CERTEZAS DE LA MUERTE Primera, todos nos vamos a morir. Ustedes dirán, qué bueno que nos lo dijo porque no lo sabíamos. Yo sé que tú lo sabías, pero ¿sabes qué? ¿Cuántos de nosotros vivimos como si no nos fuéramos a morir? Se mueren todos, menos yo. Me dijo el doctor que mi salud está espectacular. Me acabo de hacer un análisis, tengo los triglicéridos guapísimos, mi corazón está perfecto. Dice el doctor que puedo vivir 100 años. No me digas, te mueres mañana en un accidente, te mueres de un infarto. Todos nos vamos a morir aunque te hagas exámenes todos los días. No eres una excepción. Segundo, la muerte llega una sola vez. Entonces, qué bueno que nos lo dijo porque no lo sabíamos. Sí lo sabías, pero ¿sabes qué? El 40% de la humanidad cree en la reencarnación. 40%. Si yo les dijera, hay como 10 mil personas que creen en la reencarnación, va, bueno, 10 mil personas. 40% Asia, India, China, Japón, budistas, hinduistas, shintoístas, con sus derivados. No pasa nada si echas a perder esta vida. Ya te reencarnarás en otra cosa, en otra persona. Yo participé en Roma en un simposio de religiones hace muchos años y casi me muero de risa. Un tío delante de mí, budista, dice, se dice que Buda llegó a tener más de 650 reencarnaciones. Le dice un tipo enfrente de él, ¿y quién se las contó? Pues un tipo que se reencarnó 700 veces y fue contemporáneo de él. ¿Sabes cuál es el problema? En el Tíbet no se le puede aventar una piedra a un perro, porque ellos creen que los perros son monjes budistas, que en su vida como monjes budistas se portaron mal. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema de la reencarnación? No te preocupes si echas a perder esta vida. Pórtate como te dé la gana, ya vendrá otra vida. El otro día me dice una señora, Padre, yo creo que en mi vida anterior fui artista. Yo pensé, ¿a esta señora le habrá tocado cerebro o una arepa? Pero ¿cómo se te ocurre decir una tontería de esas? Señores, señoras, tenemos una vida, se muere una sola vez, esta es tu vida. Tienes una vida para amar, para querer, para perdonar, para abrazar, para besar, para decir te quiero, te amo y te necesito. Una vida no la puedes echar a perder. Algunos de nosotros estamos dejando que pasen los años como si fuéramos dueños del tiempo. Después te digo que te quiero, después tendremos relaciones, después te pido perdón, después te perdono. La vida está pasando todos los días y tienes una. Tercero, bueno, imagínate, hablando de esto, yo respeto a los budistas, a los hinduistas, es su religión, pero lo que es impresionante es encontrarte con un tipo occidental que se cambia al budismo. Imagínate, me contaron que Brad Pitt y Angelina Jolie se hicieron budistas. ¿Por qué? Para alcanzar el karma, esa situación de llegar a no desear nada. Hacer todos los días una meditación en la postura esta, creo que se llama, me robaron el cigarro, y llegar al karma. ¿Y qué es esto del karma? No desear nada. Tengo unas ganas de encontrarme con Brad Pitt en la calle y decirle, oye, si yo tuviera tus 300 millones de dólares, tu barco, tu avión, tu helicóptero y la mujer que tienes, no desearía nada absolutamente. ¿Qué significa que no, llegar a no desear nada? Tercero, la muerte, tercera certeza, la muerte llegará pronto. Siempre será pronto. ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre es tan grande que siempre querrás más. Siempre. Siempre. Imagínate, viviendo yo en Italia, organizaba las misiones, un día suena el teléfono en la parroquia. Padre, ¿puede venir, por favor, a poner los santos óleos a mi mamá? Voy para allá. Llego, me abre la puerta de la casa una mujer de unos 80 años y le digo, buenas tardes, señora, vengo a poner los santos óleos. A mí no, a mi mamá. Subo al segundo piso de la casa y me encuentro a la mujer más anciana que había visto en mi vida. Cien años cumplidos, la boca abierta, los ojos, llagada. Voy a ponerle los óleos y esta mujer me agarra de la mano y me dice, Padre, pídale a Dios que me deje otro ratito. Y yo pensando, ¿cuánto? Otros 15 minutos, otros 20. ¿Cuánto quieres? Yo pensando en mi interior, que se vaya cuanto antes. Pero además, ¿sabes qué? Estaban ahí las tres hijas, una de 80, otra de 82, otra de 78 y los tres yernos, ponle a cada yerno un par de añitos más que la respectiva mujer. Esa casa era un museo. Todavía me pregunto cómo me dejaron entrar sin pagar. Pues mira, cuando estaba yo haciendo las oraciones a punto de ponerle los óleos, a punto, leo en el rito que dice, te pedimos Señor que nuestra hermana vuelva al trabajo y se recupere. Yo dije, pero qué trabajo ni qué recupere. Yo pedí, te pido Señor que nuestra hermana si está en paz contigo, te la lleves cuanto antes. Eso pedí y le puse los óleos y les dije a los seis, las tres hijas y los tres yernos, no pedí salud ni trabajo, pedí que se la lleve cuanto antes. Los seis me hicieron. Sí, Padre, no se imagina qué horror lo que hemos vivido estos cinco años por ella y por nosotros. Me voy a la parroquia, no pasa una hora y me llaman por teléfono. Padre, acaba de morir mi mamá, ¿puede regresar? Regreso, hago todo el rito. Era Viernes Santo, no se podía hacer una misa, hicimos un rito especial y cuando terminé todo, se me acerca uno de los yernos y me dice qué impresionante la eficacia del sacramento. Yo todavía estoy casado, ¿no le sobró un poco del aceitito que le puso a mi suegra? Yo le dije, desgraciado, tráeme a tu vieja. No, ni se le acerque, ni la toque, no me quite lo único que tengo. El tío pasó de un chiste a una afirmación espectacular, no me quite lo único que tengo. Pero, ¿sabes qué es lo que te quiero decir? La muerte llegará pronto, Padre, pídale a Dios que me deje otro ratito, ¿sabes qué es pronto? Aunque tengas 80 años, Padre, ¿por qué me toca a mí? Oye, ya tienes 80 años, tengo, tengo 95, es que quisiera yo haber casado a mi último nieto, es que ya me iba a comprar otra casa, es que me iba, a mi marido le iban a dar un puesto, ya tienes 80 años, ¿de qué estás hablando? Ah, pero es que nuestro espíritu está abierto al infinito, te mueras mañana o te mueras de 90, para ti siempre será poco. Y cuarta certeza, la muerte despoja de todo, de lo bueno y de lo malo, te quita a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a tus padres, te quita el dinero, las posesiones, yo tengo tres casas, cuatro coches, te vas como viniste al mundo, desnudo. Hace como 10 años, entramos 50 peregrinos a la tumba más grande del mundo, la pirámide de Keops, en Egipto, la pirámide más grande, entras por un pasillito, así todo en cuclillas, es chiquitito, y llegas al corazón de la pirámide, ¿sabes qué hay? Un cuartito de 5 metros por 5 metros, 4 metros de altura, y adentro no hay nada más que un sarcófago vacío, sin tapa. ¿Qué pasó? Ahí estaba enterrado Ramsés II, pero en 1800 pasó por ahí Napoleón y se robó hasta la momia. ¿Pero sabes por qué te digo esto? Porque cuando estaban construyendo esa pirámide, Jesús estaba diciendo, atesorad tesoros para el cielo, a donde no llega ni la polilla, ni el ladrón, no atesoreis tesoros para esta vida, donde llega el ladrón y la polilla. Los egipcios no tenían ni idea de Jesús y por tanto los faraones, si ha sido a Egipto, el valle de las reinas y el valle de los reyes, oro, alabastro, plata, bronce, juguetes, una cantidad de adornos, pinturas, ¿y dónde están los faraones y los reyes? No queda nada, todo fue saqueado. ¿Sabes qué te quiero decir? ¿Sabes qué te llevas a la otra vida? Te llevas el amor. ¿Sabes qué dejas en esta vida? Dejas el amor. ¿Cómo que me llevo el amor y dejo el amor? Muy sencillo. Dios sólo reconocerá los actos de amor que hayas hecho. Y mi trabajo, tu trabajo es un acto de amor o debería ser, trabajo para mantener a mi familia, trabajo para darle lo mejor a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. En cambio, trabajo hecho por vanidad, casas construidas por pura soberbia, por pura sensualidad, tiempo egoísticamente dedicado a ti, nada vale para nada. A Dios no lo engaña a nadie. Dios sabe que es el amor. Te va a recibir allá arriba y sabe perfectamente que hiciste por amor y que hiciste por ti. Al final de la vida seremos juzgados por el amor y en el amor... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!